No te dejaste cuando uno era hasta vivir, te sabré, no te olvides que te olvide porque hiciste todo para enamorarte. No te estabas jugado, dime, ¿por qué diablos no te vas a llamar, mi bebé? No te dejaste, no te has sido antes, no creo que me has tan querido y con eso te iré a salvar a sudar. No te dejaste, 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 no te dejaste. Tu día sí no antes, la día no tenía esas ganas, sí no te dejaste.